Pero es verdad que la esperanza ha muerto Es verdad que ya toqué la frontera de mi destino Dios, y será cierto que ya no me encenderá la otra primavera Ya no veré a Altamares Solo un puerto de sirenas baladas que exaspera mi ansiedad Condenada a un punto muerto Dar, besar, medir lo que yo era ¡Qué desesperación voraz y fiera! Sentir que la ascoa del vivir se enfría El movimiento libertario todavía no ha hecho un reconocimiento explícito ¡Que ya no ha superado nada! Hay historias que se cuentan en silencio Historias escritas con tinta invisible Historias que no se ven pero que dejan huella La afinidad da lustre a la grandeza Y minimiza la miseria Pero se ignora a la insolencia No cabe en el libro quien se sale del papel Mujeres libres afirma una vez más Que el peligro solo puede ser contrarrestado Con una fuerza femenina propia La que nuestra federación viene batallando crear En medio de la indiferencia general del movimiento libertario Esta es la historia de unas mujeres que soñaron un mundo mejor En el que todas y todos tenían su renglón para escribir Tratábamos de evitar que la mujer Sometida ayer a la tiranía de la religión Caiga al abrir los ojos a la plena vida bajo otra tiranía No menos refinada y aún más brutal Que ya la cerca y la codicia para instrumento de sus ambiciones La política Es la historia de unas mujeres Que quisieron romper amarras con la historia Y liberarse por ellas mismas De la cruel servidumbre de la ignorancia Unas mujeres ignoradas hasta por sus propios compañeros Ignoradas por huir de la ignorancia Ignoradas por ser lo que fueron Mujeres Libres e indomables A mediados de mayo de 1936 Aparecía en Madrid el primer número de la revista Mujeres Libres Una publicación feminista De corte anarquista Que pretendía preparar a las mujeres Para tomar parte en la revolución Que sin duda estaba llamando a la puerta El 19 de julio Estalla la revolución en Barcelona A sus 17 años Sara Berenguer Hija de El Ros Un obrero de la construcción Militante de la CNT Se implica de lleno Y a veces me lo he pensado después Pero era una cosa en nada Había que ayudar a la revolución Había que vencer Había que vencer a Franco Y teníamos que unirnos todos Así que las mujeres tuvieron Una voluntad tremenda Sara se involucró en la revolución De forma espontánea Como espontáneos fueron Los primeros grupos de mujeres Que darían paso más tarde A la Federación Nacional de Mujeres Libres Sus caminos, sin embargo Anduvieron paralelos Y aún tardarían un tiempo En converger para siempre Pero ni Sara fue una pionera Ni Mujeres Libres surgieron de la nada Son el fruto de años De explotación y de lucha Que en el caso de las mujeres Estaba muy arraigado En la católica España De finales del XIX Y principios del siglo XX Normalmente se tiende a pensar Que Mujeres Libres Es, digamos, el referente En el ámbito anarquista El referente de la lucha de las mujeres Y realmente es muy importante Pero tiene unos antecedentes muy claros O sea, Mujeres Libres No nace de la nada Nace de una tradición De unas pioneras Que ya habían planteado Pues básicamente Los temas fundamentales Que Mujeres Libres Luego se plantea Están planteados Ya no eran nuevos Es decir, en todo caso Se desarrollan Se adaptan a los años 30 Pero no eran nuevos Y ahí yo creo que destacan Dos mujeres Que yo, claro Llamo las dos Teresas Porque las dos se llaman Casualmente Teresa Las dos eran amigas además Que son Teresa Mañé Llamada también Soledad Gustavo Y Teresa Claramón Efectivamente las dos Su biografía es muy diferente Porque Teresa Claramón Es una obrera Textil Que trabaja en las fábricas Primero como aprendiz Y después como tejedora A partir de los 10 años Y Teresa Mañé Aunque no es que venga De una clase social elevada Pero sus padres Tenían un pequeño negocio Una especie de restaurante De posada En Milanova y la Gertrú Y eso le permitió estudiar Magisterio en Barcelona Por lo tanto ella nunca Trabajo realmente en fábrica Sino que siempre Trabajo de maestra Teresa Claramón Marca la pauta De que las mujeres Han de organizarse Autónomamente Evidentemente Han de estar también En el ámbito general Sindical Etcétera Pero Han de estructurar Organizaciones autónomas Solo de mujeres En las cuales Se lucha específicamente Por la temática De la mujer En cambio Teresa Mañé Plantea que no es necesario Que de alguna manera Las organizaciones De carácter general Ya incorporan O deben incorporar La temática de la mujer Y que por tanto Crear una organización autónoma De alguna forma Divide al movimiento libertario Introduce Digamos Pues eso División O problemas Y que por tanto Han de quedar integrados Dentro de la misma organización Entonces estas dos líneas De actuación Que ellas llevan a la práctica Porque Teresa Clara Mún Estuvo involucrada En la formación De diversos organismos Tanto sindicales Específicamente Su base Era la sociedad de oficio Como También con mujeres Del movimiento librepensador Que no eran exactamente Sindicalistas Ni anarquistas Pero que creo Que también es muy interesante Porque Da la pauta De la apertura De miras Que tenía Teresa Clara Mún En una época determinada A finales del XIX Principios del XX De colaborar Con republicanas Masonas Espiritistas Etcétera Para luchar Específicamente Por el acceso De la mujer A la educación Por ejemplo Al trabajo Etcétera Llevo por tanto Una práctica En esa línea Muy clara Y muy consecuente Y Teresa Mañé En cambio Pues bueno Confió en que La estructura general Sindical Grupos De afinidad Revistas Como la que ella Potenció Y desarrolló La revista Blanca Etcétera Pues ya serían Suficientes Para canalizar Digamos La lucha de las mujeres Por su liberación Poco a poco Estas mujeres Van tomando conciencia Como obreras Y como mujeres No conviene olvidar Que a pesar de sufrir Unas condiciones laborales Extremas Al finalizar su jornada Eran culturalmente Obligadas a ejercer De hijas Madres O esposas Yo me rebelé Desde chiquita Y cuando tenía 14 o 15 años Eso ya era No era una rebelión Eso era ya Un desborde Que tenía de rabia Y sobre todo Tenía yo de rabia Con las mujeres De ver Que eran tan bobas Varias De estas mujeres Bueno Tomaban parte En los grupos Anarquistas La CNT La FAE Las juventudes Y estaban todos Creciendo Durante este periodo Pero Al mismo tiempo Se dieron cuenta De que Bueno Para las mujeres Había La lucha Era un poco Bueno No un poco La lucha Era más Amplia Digamos Más Difícil Porque Las mujeres Sufrieron De No solamente De La subordinación De De clase Pero también De género Antes de la guerra A veces Habían mítines Las hilanderas Me parece que se dice así Las que trabajan Las que hacen la teva ¿No? Las hilanderas Que trabajaban En unas fábricas Trabajaban tanto Como los hombres Pero el jornal Era mínimo O sea Mucho más reducido Cuando había un mítin Algunas de estas mujeres Iban al mítin Y pedían la palabra Y los compañeros Dicían A fregar los platos Y también Habían Cifras Muy altas De Analfabetización En aquel entonces En España Y también Especialmente Para mujeres Claro que era Un movimiento Muy necesario ¿Cómo no iba a ser? Si es que tú Tú no tienes idea Cómo vivía la mujer Eso 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 No tiene nombre Conforme el movimiento Obrero Va adquiriendo Más potencia Va adquiriendo Más fuerza Van A través de Conflictos De huelgas Ya de Importancia Bastante destacada Van De alguna manera Generando Ese ambiente Ese clima En el que seguramente Pues Sara Berenguer Y otras mujeres Que formaron parte De Mujeres Libres Se van Educando Y se van Solo dos días Después de la muerte De Teresa Claramunt Se instauró La Segunda República Se habla De derechos De las mujeres En algunos foros Sean mis primeras Palabras De agradecimiento A este gobierno De la República Española Que de esta manera Trae a colaborar A la mujer Estas palabras No significan En modo alguno Un juicio Personal Yo recojo En este momento El sentimiento Y el pensamiento De todas las mujeres Españolas Había diversas organizaciones Nacidas alrededor De este sueño Pero ninguna No satisfacía La más avanzada Buscaba equivocadamente En el sentido masculino De la vida El tope Del derecho político O dicho de otra forma Pretendían emancipar A la mujer Esclavizándola A las mismas cadenas De la esclavitud masculina Hicieron un trabajo Hicieron un trabajo Eso era todo Eso era todo lo que nosotras Queríamos Lo que ellas querían Es que las mujeres Salieran de la ignorancia De esa cosa Criéndose que eran menos Menos que el hombre Y eso es lo que querían Mujeres libres Pero a todos No interesa Desde jóvenes Sufrimos viendo las caras Prematuramente envejecidas De las mujeres De nuestro pueblo La rebelión incipiente Pero profundamente justificada Nos ha impulsado Investigar la causa De estas arrugas Que marcaron La frente Y a veces También las mejillas Había un grupo En Terraza Un grupo Yo creo que fue En el año 33 Algo así Había un grupo De mujeres En Terraza Que Luchaban Para Salario igual Por trabajo Igual Y también La salud De las mujeres Para Cubierto De embarazo Y todo eso Dentro del trabajo Pero los dos grupos Primeros Más o menos De lo que Iba a formar Mujeres libres Uno Fue en Madrid Y Iniciado por Mercedes Como Posada Y Lucía Sánchez Ornil Y la otra En Barcelona Y la de Barcelona Se llamó Grupo Cultural Femenino CNT Y se formó Por primera vez Yo creo Más o menos En 34 Y eran Un grupo De mujeres Dentro De la CNT Y algunas Participaban También En las Juventudes Pero Tenían Esa idea De que Hacía falta Un grupo Que dirigía Sus energías Específicamente A las mujeres Para que Capaciten Para que Se sienten Más Cómodas En las Reuniones Digamos De la CNT O de las Juventudes En Mujeres libres Se asociaron Muchas jóvenes Muchas jóvenes Que no sabían Nada de nada Como yo Y empezaron A comprender Y a ver Y a Y a Y a Y a dar Conferencias Y todo Pero había más Mucho más La base firme De toda realización Una visión Política Clara Posiciones firmes Llevadas a cabo Mediante el tesón Y la dignidad Y dentro De una línea De orientación Anarquista Hicieron un Mítin En el Teatro Olimpia Para dar A conocer El grupo Entonces Consultaron A varias Compañeras De las que La Libertad Rodina Y algunas De ellas No quisieron Aceptar Porque dijeron Que no querían Saber nada Con las Feministas Y les contestaron No, no No se trata Que somos Feministas Se trata Que somos Un grupo Femenino Y que queremos Hacer algo Y queremos Darlo a conocer Un grupo Femenino Cultural Que en definitiva Era la idea De Mujeres libres Ayudar a la mujer ¿No? Sí, entonces Finalmente hicieron El mitin Y se sacó Para pagar La sala Y estuvieron contentas Y algunos Que habían dicho No Fueron hablar Pero te lo digo Y no me queda Otra Que Cataluña Surgeó tanto Por Soledad Y por mí Por mí no gran cosa Por mí porque La organicé Pero nada más Soberada Estorada Bueno Fue pequeña Pero tenía Una fuerza De vida Impresionante La que venía Nuestra barriada Para que Porque Soledad Tenía mucho carácter Para que se formaran Mujeres libres Era Soledad Estorach Sí Tenía mucho temperamento Me gustaba mucho Ella Tenía Me contaba Sus experiencias Con En 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 Encontrar Gente anarquista En Barcelona Tenía una Una Juventud Muy Dura Porque Fue Muy Enamorado Tenía un padre Muy Muy Bueno Muy bueno Y fue Muy enamorado De De él Pero él murió Cuando tenía No sé Nueve Diez años Algo así En una de las veces Que nos separamos En la avenida Claret Había un colegio De curas Y allí Se habían atrincherado Y desde allí Disparaban A todos los camiones Que pasaban Y Soledad En una de las veces Que nos separamos De noche De pronto La vi Que venía Toda mugrosa Y digo yo ¿Qué te pasa? Había agarrado Un bidón De gasolina Había atravesado El fuego cruzado De nosotros Con ellos Y le había Prendido fuego A la puerta De él A la puerta De él Eso Nosotras Éramos así Evidentemente Las mujeres Mujeres que rompían Un poco La tradición De estar sujetas A los hombres Y demás Ya roto Ese límite Realmente Eran mujeres Muy cañeras Y eran mujeres Digamos Que no les importaba Ya romper Ningún límite De alguna forma Habían roto Más límites Que los hombres Y esto Hacía que Que tuvieran Cuando se decidían Y se lanzaban Digamos Un radicalismo Bastante Porque era un radicalismo Además Que no se centraba Solo en el salario Solo en el mundo laboral Sino que afectaba A la vida personal A la vida íntima Las relaciones Entre las personas Etcétera Y por tanto Digamos Era un cuestionamiento Más global En el grupo Que empezó En Madrid Un poco más tarde Yo creo Que fue En 35 Alrededor De finales De 35 Por Iniciada Por Mercedes Como pasada Y Lucía Tenía Un Unas Unas Retas Un poco Diferentes Ellas Querían Traer Una cultura Más amplia A las mujeres Y tenían Una Idea De alfabetizar Bueno Las de Barcelona También Pero Pienso que Inicialmente Por lo menos Que la Tarea Del grupo Del grupo En Madrid Fue un poco Más enfocada En la cultura Y la de Barcelona Un poco más Enfocada En el mundo De trabajo La revista Mujeres libres Y eso Lo quisimos Dejar claro A todos Los compañeros Y compañeras Era un órgano De orientación Y no De lucha Antes Que la mujer Entre en batalla Tiene que saber Ver con ojos Nuevos En abril O mayo Del 36 Salió Por la primera El primer número De la revista Y esto fue Editado Bueno Por Yo creo Que fue Editado En Madrid Pero Porque No conocían Los dos grupos No se conocen Hasta Más tarde En 36 Era Tres compañeras Su suceso Mercedes como pasada Amparo Poca y Gascon Lucía Sánchez Sabornil Que Hacían cosas juntas ¿No? Y se daban cuenta Que la mujer Siempre Estaba relegada Y sobre todo Lo que se dieron cuenta Es del analfabetismo Que había En aquella época Entonces No sé Si quién fue De las tres Dijo Mira ¿Sabes qué Tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer Algo especial Para las mujeres Y decidieron Y hacer Un foleto Y ellos Ya habían empezado A enviar Propaganda Por mediación De los sindicatos Decidieron hacer Una pequeña Una pequeña revista Un foleto Y cuando fueron A declararla Le habían puesto El nombre De mujeres Cuando fueron A declararla Les dijeron No No les pueden dar Este nombre Porque este nombre Ya existe Y se quedaron Las dos Sorprendidas Y entonces ¿Qué nombre Vamos a dar? ¿Por qué no le decimos Mujeres libres? Y fue por eso Que hicieron Mujeres libres No, no El nombre No era casualidad Además de dejar Claro Que éramos Independientes De cualquier Setta o grupo Político Buscábamos Reivindicar Un concepto De mujer libre Sin interpretaciones Equívocas Como si los términos Mujer y libertad Fuesen incompatibles ¿Me comprendes? Entonces allí En Madrid Se hizo un grupo Llamado Mujeres libres Que no tenía nada Que ver Con las agrupaciones Y con todo Lo que se hizo después ¿No? Y ellas continuaban Continuaban trabajando Hicieron Me parece que salieron Cuatro números De mujeres libres Que los mandaban Por todo Donde había sindicatos Lo mandaban al sindicato Para que los fueran distribuidos Y nosotras sabíamos Que había Una revista Que se llamaba Mujeres libres Que habíamos leído En Madrid Y nosotras Estábamos tratando De ver Cómo nos poníamos En contacto Con ellas ¿No? Sin saber Siquiera Quiénes eran Pero la revista Era El contenido De la revista Era muy didáctico Y lo abarca todo ¿No? Abarca El problema De la mujer Como madre El problema De la mujer Como Como compañera Todo El contenido El contenido De nuestra revista Los propios compañeros Se quedaban admirados Y eso era obra De Lucía De Mercedes Y de Amparo Por Quigascón Y quien más empeño Ponía en esa revista Era la que menos se nombra A Mercedes Principalmente Se conocían Estos grupos En Barcelona Y Madrid Pero También A través de la revista Bueno Que se Difundió Por todo el país Entonces Otras mujeres De Valencia De Andalucía De Castilla De otras partes Entonces Se enteraron De De las posibilidades Y empezaron a escribir Cartas A la redacción A ver si Existía un grupo En su pueblo O en su Comunidad Y si no Varias Empezaron A crear grupos En diferentes regiones Del Estado Del Estado Mujeres Libres Como dije Se formó Dentro del movimiento Libertario Movimiento Anarquista Aquí en España Y es importante Entender Que quería hacer Este movimiento Y tenían Una visión De una sociedad Egalitaria Libertaria Sin jerarquías De todas formas Y una sociedad Donde La libertad El desarrollo De un individuo Forma parte Del desarrollo De la comunidad En general Que no se puede No existe Libertad individual Fuera De una Comunidad Egalitaria Construida Con La Idea De libertad Para todos El anarquismo Realmente Creo que Por la libertad Y la importancia Que da La libertad De expresar Las opiniones La discusión Etcétera Siempre ha estado Envuelta En muchas polémicas Y en muchas discusiones Eso A veces ha sido visto Como negativo Debilitador Del movimiento Obrero Pero yo creo Que también Es lo que ha permitido Que haya sido Un movimiento Muy rico Muy variado Y por tanto Yo creo Que es lo que Le ha permitido Que las organizaciones Hayan podido ir Desapareciendo Se hayan podido Ir debilitando Pero quizá Las ideas Tengan más Arraigo Y más fuerza Que otros Que han tenido Digamos Han estado ligadas Más a organizaciones Muy potentes Y muy fuertes Y que han Digamos Limitado más La posibilidad De que aparezcan Ideas diferentes Esto fue Muy importante Porque diferencia Por ejemplo El anarquismo Aquí en España De Por ejemplo Un anarquismo En Estados Unidos Que tenía Retos Mucho Más Individuales Menos Colectivos Estad Aquella mañana De julio De 1936 Amanecía Con un nuevo Brillo De revolución Y de esperanza Su luz Se extendió Por todo el Territorio No controlado Por los fascistas Mujeres libres Lejos de modificar Su estrategia La aceleraron Podría parecer Que este acontecimiento Había arruinado Todos nuestros planes Cuando por el contrario Aunque tal vez Por caminos distintos Daba un impulso Más acelerado A nuestra actuación Y habría condiciones Más favorables A nuestra propaganda A principios De la guerra Hubo Al mismo tiempo Una revolución Social Porque Los gerentes De muchas Fábricas Se fueron Y Los sindicatos Colectivizaron Las fábricas Y también En zonas Agrícolas Colectivizaron A las A la tierra Sí Y Entonces También Los trabajadores Reunían Muy a menudo A decidir Cómo Hacer Cómo Continuar El trabajo De la fábrica O de la tierra Y También Ahí Participaban Muchas mujeres Otra vez Con el apoyo De mujeres libres Cuando la guerra Se declaró Pues entonces Lucía Sánchez Enseguida Se entregó A Bueno Como Tenía un temperamento Muy enérgico Muy fuerte Al contrario Que Mercedes Como apostada Que era Que era muy Pacífica Entonces Empezó Empezaron A organizar Talleres Para que las mujeres Aprendieran La mecánica Y empezaron A organizar Cosas Y Organizaron Una Una agrupación Una agrupación Y Mercedes Dijo Sabes Que podríamos Hacer agrupaciones Por toda España Que está en nuestras manos Y escribieron Al grupo Femenino De Barcelona Y entonces Al grupo femenino De Barcelona Les dijeron Que habían constituido Mujeres libres A ver si querían Hacer una Una agrupación Cuando estábamos Nosotras Mirando De atraer mujeres Para formarlas En esa escuela El que era El compañero Sentimental Mío Era Un líder De las jóvenes Libertarias Alfredo Martínez Vino una noche Mercedes Diciéndome Que venía De parte De Alfredo Que quería Ponerse en contacto Con nosotras Entonces Que ellas Tenían un plan Entonces Le dije Que volviera Al día siguiente Que tendría Las compañeras Reunidas Entonces Nos reunimos Llegó Mercedes Y ya traía Todos Los estatutos Hasta el sello El comité regional Y comité nacional Bueno Nosotras Nos pusimos Más contentas Que ni quieras Yo saber Que si nos formaba Que si Que tenían La idea De hacer Una celebración Nacional Que si nos uníamos Claro que nos unimos Ahí mismito Y ahí mismito Nos amparo Poque Y todo Empezaron A llevar La cosa A cabo Durante la guerra Entraban Muchas mujeres Más Al trabajo En las fábricas Y mujeres Libres Montó Guarderías Volantes Y esto fue Otra actividad De mujeres Libres Que guardaban Cuidaban De los niños De las mujeres Trabajadores Para que ellas Pueden Pudieran Salir A las reuniones Y participar En la vida Sindical Montó Programas De aprendizaje Junto Con los sindicatos Entonces En fábricas De No solamente De textiles Pero también En químicas En Y También En tranvías En Barcelona Las mujeres Tomaron Parte Muy activa En la vida Cotidiana La vida Laboral De la De la ciudad Y esto fue También Mucho Con mucho Mucha Ayuda Entre Los sindicatos Y Los grupos Mujeres Libres En realidad Nos ayudaban Lo que pasa Que No es que Se burlaran Es que Nos consideraban Un estorbo Pero no No nos querían Mal No nos adversaban No sé Cómo decirte Nos encontraban Fuera de tono Que no había Por qué Que no había Por qué Luchar Cuando yo trataba De organizar Los pueblos En las mujeres Había mucho Analzabetismo Se puede decir Que casi todas Se eran Analzabetas Entonces Pensábamos Que la mujer Debería Instruirse Lo primero Para poder leer Porque cuando uno Sabe leer Uno no lo puede leer Es ser Ser la inocria He aquí El gran trabajo De mujeres libres Levantar Estas mujeres Emanciparlas Darles a comprender Hacerles parte Que tenían Una idea Que podían expresarse Que tenían Una personalidad Que muchos Los desconocíamos Aunque yo No fue Mujeres libres Que me despertó así Fue otra cosa Pero esa era La definición De mujeres libres Ayudar a la mujer Que se hiciera respetar Que se hiciera Valer lo que vale No más que nada ¿Cuántas muchachas Y mujeres libres No sabían leer Ni escribir? Las que venían A nosotras Eran muchas Muy simples Algunas inteligentes Y todas aquellas chicas Parecía que Era otro mundo Venían con una pasión Y con unas ganas De hacer Y como decía Suceso Se abrían Como una margarita Todas se acoplaban Nadie quería ser Más que nadie No había zancadillas No había quien quisiera Hacer prevalecer Su criterio Alguien daban Las gerencias Las seguían Y cada cual se ofrecía Para lo que fuera Capaz de hacer Nada de nombrar En asambleas Era muy gracioso El hecho de que Mujeres libres Se convirtiera En poco tiempo En una organización De Se habla Mary Nash Habla de Hasta 20.000 mujeres En algunos En algunos libros Se habla de más En realidad El hecho de que Hubiera un grupo Que encabezara Una organización Pero que Previamente Hubieran elaborado Ya Pues un Un contenido También político De exigencias Y que se refería Estrictamente a las mujeres Hace de ellas Las precursoras Del feminismo Contemporáneo De nuestro feminismo No éramos feministas Queríamos Una igualdad Una comprensión Un puesto en la sociedad Que nos correspondía Bueno Yo pienso Que eran feministas Perfectísimamente Porque Para mí El feminismo Es luchar En contra De la desigualdad Por razón de sexo La base del feminismo Es esta No es otra Luego Evidentemente Hay miles de feminismos Hay muchísimas corrientes Que se plantean De maneras diferentes En la lucha feminista Pero La base del feminismo De todo el movimiento social Que podemos llamar feminismo Evidentemente Es esta La lucha Para evitar las desigualdades Por razón de sexo Y evidentemente Esto Mujeres libres Lo tenía clarísimo Las pioneras Lo tenían clarísimo Por tanto No tengo duda De que eran feministas Que las mujeres De mujeres libres Tenían Un análisis Del poder De cómo Funciona Todas Es que Que no Simplemente Añades El poder De clase Al poder De género Que no Que funciona De una manera Bastante Complicada Y ellos Tenían Muy claro Que Si no Enfocas En la totalidad No vas a No vas a avanzar Mujeres libres Tenía Esto tenía Muy claro De hace años Eran Muy progresistas En este sentido Y Los movimientos Feministas De otras Partes del mundo Tienen mucho Que aprender De sus De sus Luchas Una fuerza Que ellas Que ellas tuvieron Y que plantearon Es Y ahí Lucía Tuvo Puso Todas sus energías No solamente En formar A las mujeres Sino En organizarlas No solamente En desarrollar Y escribir En la revista Sino En organizar A las mujeres Desde los pueblos Desde los barrios Crear Organizaciones De mujeres Darle Darle esa fuerza Y crear Y tener De esa manera Una fuerza Que plantear Y que sumar Porque ellas Hablaban de sumar Al movimiento Libertario Pero no lo entendieron Los hombres En realidad Era un debate Que estaba pendiente En el movimiento Obrero Bueno Claro Porque no les interesa Sobre todo A los hombres Si mismos Los compañeros Anarquisas ¿Qué te crees tú? Que eran igual Distinto Que los demás A la compañera Tenían también Sometida en la casa Muchos compañeros No nos comprendían Porque pensaban Como yo pensaba El primer día ¿Para qué? Mujeres libres Nuestra organización Y nuestras afiliadas No han sido comprendidas A cada uno De nuestros requerimientos Os habéis mostrado Exigentes Hacia nosotras El hecho De que 20.000 mujeres Hayan sustraído Hacia la atracción Marxista Fueron méritos Más que suficientes Para atraer La atención De nuestros compañeros Libertarios Bueno Habían mujeres Y mujeres libres Que militaban También En las juventudes Pepita Carpena Por ejemplo Y también Sara Yo creo Militaban En las dos organizaciones Pero Le tomaron Muy mal Cuando Las juventudes Intentaron O anunciaban Su intención De crear Una sección femenina Porque Dijeron Que bueno Esto fue El trabajo Que estaba Haciendo ya Desde hace Bueno Un año Y más Mujeres libres Y porque Necesitaban Otra organización Que va a ser En competición Que va a Competir Con mujeres libres Y Pepita Me dijo Que en este momento Se fue De De las juventudes Y Continuó Su militancia Solamente En mujeres libres A pesar de todo Nunca fueron Reconocidas Como la cuarta rama Del consejo general Del movimiento libertario Ni tan siquiera Les permitieron La entrada Al plenario Solo a Emma Goldman Y en calidad De observadora Había La FAE La CNT Y La IT Entonces Nosotras Como era Una reunión Importante Pedimos participar En tanto Que mujeres libres Y no quisieron Aceptarlo Dijeron Que las mujeres libres Que no Que para eso Que no Pero aceptaron A la Federica Monsen Eso quiere decir Que no consideraban A la mujer Sin embargo Por otro lado Nos ayudaban Pero Les faltaba Les faltaba Aprender Como nosotras Solo el último día Pudieron exponer Su informe Gracias a que Miguel González Inestal Cedió su palabra A una mujer libre En su calidad De militante De CNT Por eso Acudimos al pleno Al que al parecer No se nos había tenido En cuenta Ya que en la orden Del día Solo aparecían Las tres ramas Del movimiento libertario Acudimos en la línea De audacia Que hemos trazado A exponer Nuestra actuación Y a valorizarnos Nosotras mismas No era un movimiento Un debate Que estaba abierto La lucha De las mujeres Era un debate Bueno Que incluso En el movimiento libertario Se hablaba De los derechos De las mujeres Pero no se hablaba Desde una perspectiva Que tuviera Una lucha específica Y bueno Tenía muchas cosas Que plantear En todas las cosas El propio machismo Dentro del movimiento Anarquista Dentro de las relaciones Entre hombres y mujeres Que en el momento De la revolución En el movimiento De la guerra Allá donde hubieran Mujeres capaces De plantear Ese cambio Se produjo Pero la resistencia Fue muy grande Tan grande Que les negaron El derecho A formar parte Del movimiento Anarquista Como tal A recibirlas Como tal Como parte Organizada Ellas Entendían La lucha De las mujeres Como parte Imprescindible Ineludible Esto es la Palabra correcta Pero De la lucha De la clase Trabajadora En conjunto Porque Sin la Participación De las mujeres No puede Tener una revolución Social De verdad Y Para ellas Esto fue Una de las cosas Primarias Más importantes De la visión De la sociedad Y de su Entendimiento De De lo que Fuera Una revolución Fue el momento Para hacer La revolución Para hacer El cambio Para Cambiar los papeles En la vida Pública Pero Bueno De verdad Que no Yo creo Que no Hubo tiempo No tuvieron Oportunidad De cambiar La vida En paz Que es de lo que Se trata No solamente De ganar La guerra Sino de ganar La paz De ganar Una sociedad Realmente Democrática En la que Los cambios Pudieran llegar Al fondo Ahí fue Como que Esto es posible Y vamos a hacerlo Pero Claro Era un momento En el que La lucha Era la guerra Y eran las armas Y la imposición De ese punto de vista Y no No pudo ser La Aún estamos en eso En febrero De 1939 Con la puesta Del sol De la revolución La esperanza Herida de muerte Huía por los Pirineos Había que decidir Lo que había que hacer Y estuvieron Horas Y horas Y horas Y a las dos De la madrugada Que yo estaba Con ellas esperando Volvieron Y dijeron No hay nada Que hacer Nos tenemos Que marchar Todos Y antes de marchar Les dijeron Compañeros Si queréis Si lucháis Danos un fusil Nosotras estamos aquí Y los compañeros Dijeron Marcharos Porque todos Estamos igual Mujeres libres Se llevó consigo Las ascuas De lo que pudo ser Y no fue Para alumbrar Una noche Que se intuía Larga Y fría Al final de la guerra Muchas Muchas tenían Que salir Huir Del país Muchas Se fueron A Francia Y Algunos Algunas Bueno Muchas Quedaron Allí Algunas Se fueron A Estados Unidos O a México O a Inglaterra Algunos Pocos Pero algunas Regresaron Aquí a España Y tenían Bueno Que Vivían Más o menos Escondidas O Muy aisladas Y Vivían Vidas Muy Muy Duras Difíciles Durante estos Años Pero Habían otras Como Por ejemplo Sara Berenguer Perpital Carpena Que se quedaron En Francia Y Y Formaban Parte Del Movimiento Libertario En Exilio Allí Y También Trataron Bueno Entre Inglaterra Y Francia Recuperar Recuperar Reeditar La revista Mujeres Libres Suceso Portales En Londres Y Sara Cooperaban Por Unos Años Y Publicaron Varios Números De la revista Mujeres Libres En El Exilio El 2 de junio De 1970 Moría en Valencia Lucía Lucía Sánchez Saornil Había vuelto En secreto Al Estado Español En 1942 Quién sabe Por qué razón Con ella Desaparecía En silencio Como vivió Sus últimos años Una de las pioneras De la narcofeminismo Y muchas Y muchos Nos preguntamos Pero ¿Es verdad Que la esperanza Ha muerto? Compañeros Compañeras He visto hogares No ya de simples confederados Sino de anarquistas Regidos por las más puras normas feudales ¿De qué sirven pues los mítines? Las conferencias Los cursillos Toda la gama de propaganda Si no son vuestras compañeras Las mujeres de vuestra casa Las que han de acudir a ellos Por esto No vale decir Hay que hacer propaganda Entre las mujeres Hay que hacer que las mujeres Vengan a nuestros medios Sino que hemos de tener la cuestión Desde más lejos Desde mucho más lejos En su inmensa mayoría Los compañeros Hagamos excepción De una docena De bien orientados Tienen una mentalidad Contaminada Por las más características Aberraciones burguesas Mientras claman contra la propiedad Son los más furibundos propietarios Mientras se hierguen contra la esclavitud Son los ambos más crueles Y todo ello Se deriva Del más falso concepto Que haya podido crear la humanidad La supuesta inferioridad femenina Lucía era Sobre todo Y fundamentalmente Una En aquel momento Una agitadora Lucía Santisalunir No era solamente mujeres libres Era movimiento libertario Porque ella era una militante Lucía Físicamente No era nada bonita No sé bien que lo diga ¿No? Pero tenía una cibra Tenía una pasión Tenía un dinarismo Era delgada Que despedía dinarismo Las que pretendimos iniciar esta gigantesca tarea No teníamos la pretensión de terminar Pero ponerlo en marcha Ya nos parecía un paso considerable En el camino de las realizaciones Que podrían correr a cargo de otras más fuertes O más capacitadas que nosotras ¡Gracias! 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 A las barricadas A las barricadas Por el triunfo de nuestra revolución A las barricadas A las barricadas Por el triunfo de nuestra revolución Respecto a ahora Como si existen grupos y demás Yo sé que existen Me han llamado en alguna ocasión Para hablar y para dar alguna conferencia Sobre los antecedentes y demás Sé que hay un grupo en Madrid Con dificultades en Barcelona Creo que se disolvió Pero tenían intención de recuperarlo En Alicante hay un grupo que funciona muy bien Donets Llures es un grupo de militantes de CGT Que nos interesa sobre todo Los temas de lucha narcofeminista Nos pusimos ese nombre obviamente Por hacerle uno un pequeño homenaje A Mujeres Libres del 36 Pues Mujeres Libres me sugiere una Lo primero una experiencia organizativa Que durante los 100 años de narcosendecalismo Que llevamos creo que ha sido Del alma coherente con los ideales Y con los valores libertarios Luego también que a nivel individual Todas eran mujeres excepcionales Que se encontraron en un momento histórico Muy adverso Con unas circunstancias Que iban totalmente a la contra Y que no se dejaron amilanar Fueron coherentes tanto con el ideal anarquista Y pioneras en el sentido de ser protagonistas De su propia lucha Entonces me sugiere admiración, respeto Y creo que tenemos todas las personas Que militamos en el movimiento libertario Y una deuda con ellas Los que vinimos después Pues no supimos de ellas Hasta mucho tiempo después Y eso ha hecho que Bueno, pues que aún estemos en la oscuridad Respecto a quienes eran de verdad Yo En parte por eso escribió el libro Porque yo creo que es una historia De actividades, de visiones De una fuerza en el mundo Que por lástima Mucha gente no sabe nada Y incluso dentro del movimiento libertario Pero por supuesto En el ámbito más amplio De la historia Mucha gente no sabe nada De mujeres libres Y yo pienso que Lo que hacían estas mujeres El trabajo de interrelación De las luchas trabajadoras La cuestión del género La cuestión de clase La cuestión de las autoridades La posición anti jerárquica En los años 80, 90 Y los primeros años del siglo XX Movimientos feministas Grupos feministas en Estados Unidos En Europa En Latinoamérica Están entendiendo la relación La imbricación De la cuestión de la clase Del género De la raza De todo eso Y por ejemplo En Estados Unidos Había un movimiento feminista Bastante radical Pero no sabían nada Del anarquismo Entonces tenían O trataron de De Hacer Un análisis Una crítica De la sociedad Que Incluía Cuestiones de clase Cuestiones de género Pero estaba Lo hicieron de base De análisis socialista Que no funciona De manera muy efectiva Porque los socialistas No tenían La misma crítica Sobre el funcionamiento De la autoridad De los jerarquismos Y los anarquistas Así Y por eso Yo creo Fue una de las cosas Más importantes Que hizo Mujeres Libres Es que Traieron al mundo Este análisis En conjunto Del funcionamiento Del poder Y esto Es muy importante Tanto como hombres Como para mujeres Y para Todos los movimientos sociales Que aún existen Y van a existir Esperamos Hasta el futuro Creo que Las anarquistas Tienen la particularidad De haber vivido Más De cerca De las anarquistas Las mujeres libres Más de cerca La perspectiva De la lucha De las mujeres Y creo que El resto de las mujeres Habla más De las libertades De las libertades En general Y de las libertades Democráticas Aquellos derechos El derecho Al divorcio El derecho Al voto Claro Toda la perspectiva Que les dio Que le dio la república Al conjunto de mujeres Lo que tienen en común Es haber vivido Una experiencia Irrepetible Una experiencia trágica Tremenda Pero también La experiencia De hacer posible De ver posible Un cambio total En su forma de vida No te vayas a creer La lucha sigue Porque es muy difícil Que un hombre Acepte Ser mandado Por una mujer Los subalternos Esos de las ministras Deben estar muy Muy desagradados ¿No? De tener que obedecer A una mujer No te vayas a creer Y cuando veo que se interesan por revivir un pasado que quieren tapar para que no sea referencia de nadie, de verdad que miran, el corazón se me alegra, se me alegra mucho. Las ideas nuestras no pueden morir ni van a morir. Y por eso a las muchachas esas que están luchando, que sigan luchando, que convenzan a sus compañeras, porque el trabajo nuestro es tratar de convencer a las demás mujeres. No es liberarse uno, uno ya se liberó. Tiene que ayudar a las demás a que comprendan. Compañeras, empecemos a soñar con la emancipación. En la vida el soñar es lo que importa. Bueno, es un verso, en realidad ya hizo mucho más que soñar, hizo muchísimo más que soñar. Pero es hermoso saber que podemos conseguir solo aquellas cosas que en realidad iniciamos o nos proponemos, si no, no hay forma de conseguirlas. Por eso es tan importante soñar. Unión alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz, con rutas ardientes, adelante, adelante de cara a la luz. Unión alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz, con rutas ardientes, los pies en la tierra, la gente en lo azul. Afirmando promesas de vida, desafiemos la tradición. Moderemos la artilla caliente, de un mundo que nace del dolor. Que el pasado se hunda en la nada, que nos importa el ayer. Unión alto, mujeres del mundo, hacia horizontes preñados de luz, con rutas ardientes, adelante, adelante de cara a la luz. Gracias. 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 Gracias.